Hemos dado muestra, seguramente los 14 concejales y el Ejecutivo, perdón, perdón, ha dado muestra, perdón, perdón, ha dado muestra de lo que hemos hecho y de lo que sabemos saber por la ciudad de Paraná, saber hacer por la ciudad de Paraná. Pero hablé de todos los temas, hice un balance de un año que no ha sido fácil en lo económico, pero que encuentra al municipio en muy buen estado con 800 millones de pesos en sus distintas cuentas, de superávit y con un plan de obras públicas que no se ha visto en la ciudad de Paraná. En la sala de mayo son casi 30 millones de pesos, es un nuevo centro gastronómico, aire acondicionado, nuevo techo, nuevo piso, hay un plan de obras públicas importante que se va a terminar en nuestra gestión. También anuncié lo que necesitamos este año, necesitamos un nuevo mercado del Charrúa, ampliar el parque industrial, necesitamos seguir trabajando en lo que es innovación y empleo, pero fundamentalmente creo que fue un discurso donde no criticamos a nadie y nos hicimos cargo del municipio. Como lo dije al final, yo nunca dejé de dar la cara ni la de seguir dando y ir a todos los juicios que sean necesarios. Intendente, preguntarle también, usted se refirió al empleo de los empleados municipios. Es como no, nosotros hemos, la ciudad tiene que dejar de ser una ciudad de servicios terciarios, una ciudad productiva, en esto hay cuatro cuestiones fundamentales, la obra pública, el turismo, el parque industrial y el parque tecnológico y una quinta que le diría que es el mercado, todo lo que es el mercado fruto y hortícola. Y en estas cinco cuestiones nosotros hemos avanzado en mucho. También paritarias con respecto a los gremios. Sí, nosotros, el último año el aumento salarial fue del 53%, el aumento del mínimo vital fue del 55%, así que siempre estamos por encima de la inflación. Me parece también que hay un reconocimiento que el año 18 fue difícil, así como el 17 fue bueno, así que esperamos que en este año volvamos a repuntar económicamente como país. Gracias. 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 Gracias.